Qué importante, ¿no? El documento para las personas, pero también para nuestras mascotas. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Todo bien. ¿Cómo se llama el perrito? ¿A quién trajeron hoy? Taylor. Se llama el perrito de mi nieto. ¿Dónde lo adoptaron? Justo escuché un poquito. Acá lo adoptaron. Acá. Justo de acá. Estábamos escuchando también un poco de la historia de Taylor y de su nieto. Sí. Es como si fuera un hermano para él. Así que teníamos miedo que se nos muriera, pero bueno, ya está todo vacunado, así que gracias a Dios va a salir adelante. Hay algunas complicaciones con respecto a familiares, ¿no? Por ahí cosas que surgen en el momento, pero era importante traerlo, por eso viniste. Sí, sí, porque él está anotando todas las fechas, todo. Y justo escuchó la campaña que había, así que bueno, él quería traerlo y lo trajimos. ¿De dónde escucharon la campaña? En el Alberto Quindanal. Ah, mirá. Ahí, ahí lo leímos, así que él se volvió loco. Estamos hablando de su nieto. ¿De qué edad tiene? 11 años. 11 años y que bastante, o sea, sabe lo que tiene que hacer. Sí, sabe, él ya tiene. Lo tiene como si fuera una persona. Así que sí, sí, es su compañerito. Si tuvieras que decirle a la comunidad de Puerto Diceo de invitar vos a la comunidad a que se acerque para también hacer lo mismo, ¿cómo fue el trámite? ¿El chipeo fue difícil? ¿Lloró el perro? ¿Pasó algo? Este ni lloró nada, así que nada. Es simple, es rápido, así que pueden venir con confianza nomás. Así que yo lo traje. Tengo documento ahora. Así que nada, todo bien. A ver tu documento, demostrárselo ahí a la cámara. Mirá, tenemos el documento, ya su perro sabe dónde es, dónde vive y cualquier inconveniente, y si se llega a perder, ya sabemos de quién es el dueño. Sí, tenemos un... Yo tengo mi otra nieta que tiene un perrito que tiene más o menos 6 meses, 6, 7 meses. Hace como un mes ya se le perdió, no lo hemos podido encontrar. Es marroncito, tiene el hocico negro, es bien marroncito, es más grande que este. Así que si alguien sabe... ¿Cómo se llama ese perro? Solito se llama. ¿Por qué solito? Porque la mamá lo tuvo a él solito, y mi hija le puso solito. Así que les encargo, si lo han visto, les encargo, porque mi nieta está más preocupada, ella también lo quería traer, y ahora no tiene el perro. Así que ahí está re triste. Así que si alguien lo ve, que me avise, o que le avise a ustedes. Ustedes ya tienen mis datos, así que... Bueno, nada. Muchas gracias. Gracias a ustedes.